Tabaré de Juan Sorrilla de San Martín Libro tercero, canto tercero, capítulo dos Sentís moverse ese carnal cercano Y ese roce de cuerpos escondidos Que se arrastran, cual suele entre los juntos Arrastrarse tallado el cocodrilo ¿No veis entre las ramas asomarse Las temerosas caras de los indios Envijadas de rojo Y dibujadas con trazos verdes, negros y amarillos? Las plumas de sus frentes se confunden con las hojas del tardo El remolino de viento suave al girar las ramas Descubre acá y allá rostros cobrizos Brazos que se abren paso cautivosos Entre el cupido bosque de espinillos Cuerpos a medio incorporarse De ellos salen al llano en dirección al río Aquel que no conoce al cubichá Tan fiero como listo Que a la destruza al canza y al venado Y apresa entre las aguas al carpincho Ayúz aquel que corre entre las chercas Se le conoce en el profundo signo Que le grabó con su hacha en la cabeza Hace algún tiempo El arachán cirito También tú, huaycurú De los cristianos Tú te dijiste servidor sumiso Y ese casco que llevas Y esa adarga Llegará y los ganaste en el servicio Tú fuiste el mensajero de tu tribu Rompiste en la rodilla Un macizo arco de Ñangubay Y en tu piragua Guanado En son de paz Cruzaste el río ¿No es esa una mujer? Es tabulía Sabe arrancar la piel al enemigo Y ya Más de una de ellas Ha colgado En el movible toldo de sus hijos Ella no exprime el fruto del quebracho Ni recoge la selva Para su indio La miel de Guavillú Ni lleva el toldo Ni entona el yadaví De triste ritmo Tiene en su labio El signo del guerrero Suena en la lucha Su salvaje gripo Y en el desnudo seno Apoya el arco En que viene la muerte A hacer su nido Yamanbú va adelante El negro brazo hacia atrás extendido Silencio impone a la jadeante turba Con ademán nervioso Y expresivo Mientras él se incorpora La cabeza saca de entre las matas Y al tranquilo resplandor de la luna Ya cercano Observa el silencioso caserío Es de la rioja argentina Ana Búlezla ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.